El próximo domingo, primero de noviembre, en el horario de 17 a 22 horas, vamos a estar en lo que es el predio Lindero al Parque Mitres, sobre la calle Pilú Gómez, donde habitualmente se llevan adelante las ferias de la ciudad los días sábados. Vamos a estar disponiendo este domingo una nueva edición de la Feria de Emprendedores Sustentables. Esta feria va a estar convocando a los que ya más de 30 inscriptos que tenemos que son emprendedores que hacen en distintos rubros, ya sea textil, gastronomía, mueblería, agropecuario y distintas otras innovaciones que hay dentro de esta clasificación. Y vamos a estar dándoles la posibilidad de que ellos comercialicen, difundan, den a conocer sus iniciativas, sus proyectos y de esa manera también la ciudadanía pueda adquirirlos y contribuir a este ejercicio de un círculo virtuoso, sustentable, en el cual consumimos productos que a su vez son elaborados por emprendedores que cuidan el ambiente a la hora de hacerlo, que tienen esa conciencia y que tienen esa forma de trabajar. Bueno, tiene que contactarse, escribir a la municipalidad y registrarse. Hay un Google Forms que está puesto a disposición para que lo rellenen. Ahí va a poder detallar sus datos, en qué categoría se encuentra él trabajando su emprendimiento y de esa manera la idea es que todos puedan estar. Habíamos hecho una edición cerca de las vísperas, las fiestas del fin de año del año pasado. Esta sería otra nueva edición de esto y la idea es continuar mensualmente para que todos los emprendedores puedan poder volcar esos productos al comercio local y los capitalinos también puedan de esa manera comprarlos y reitero, contribuir al cuidado del ambiente de esta manera.